Escuela de Rock Para Punta Arena es un lujo para nosotros Una experiencia super buena Congregamos a los músicos libremente A hacerse parte de un par de reuniones Que se llevaron a cabo durante abril de este año 2016 Acá en Punta Arena Y que fueron con el objeto de De más o menos tener una perspectiva Del desarrollo de la escena musical Y que fueron super buenas porque Ahí se definieron Digamos, tanto como pro como contra Vine con Carlos Corales A hacer una clase en conjunto Originalmente masterclass O clínicas de voz y guitarra Con muchísimo gusto Ha sido sorprendente Con lo que nos hemos encontrado Y creo que realmente El talento tan único Y tan especial que hay aquí Yo creo que se debe que Es un lugar preciso Donde no tienes tantas influencias Por lo tanto sale lo natural del muchacho Una experiencia magnífica porque es ayudar En la medida de lo posible Con la experiencia que uno ha tenido Que se llevó a los grupos más jóvenes Grupos emergentes A cantautores Que puedan desarrollarnos Su arte en su región Hoy con un bagaje de De amistad en primer lugar De bondad de parte de ellos Y de aprendizaje ¿No es cierto? De sus propias Sus propias realidades Sus propias existencias En esta cosa del arte musical Escuelas de rock Me parece en una distancia de Concentrar a muchas bandas O gente que está en la misma parada De uno haciendo música Para acordar Crecer entre nosotros mismos Y además aprender experiencias De otros lugares Otros formatos De hacer música Que nos pueden complementar A nosotros como magallánicos De gusanos De cierta luz De risa Caminas hacia arriba Tremando Dos a dos Enfermedad Vienes a hacer unos talleres De producción musical A producir unas bandas También A grabarlas Y vine a tocar También Para finalizar esta ¿Cómo se llama? Esta avenida De las escuelas de rock Y de verdad que Hoy con una gran experiencia Como siempre en estos procesos Conocer Músicos De una zona Conocer Completamente distinta A la que uno vive Y por lo mismo Con otro tipo De proyecciones musicales En las cabezas De ellos Con un nivel También bastante bueno De músicos locales Con algunas bandas Bien creativas Y estamos en el concierto final De este largo proceso Que se dio cita acá Especialmente en Punta Arenas Y tenemos 21 bandas En escena El día de hoy Y una de ellas Va a ser seleccionada Tanto por sus pares Como un jurado Para representar En febrero próximo A Magallanes En el rockódromo Que se realiza En SME En la ciudad de Valparaíso Así que Con este espectáculo Estamos diciendo Larga vida Al rock En Magallanes Y Antártica chilena Después de Una ardua De liberación Y considerar Todos los puntos de vista La banda Quirá Rocódromo Febrero 2017 Como Huasca Un agradecimiento a todos los chicos Que también han sido parte de la banda Que igual sin ellos Y todo lo que han aportado durante estos años que hemos estado juntos Bueno, no seríamos como Huasca Así que muchas gracias a ellos también Al Consejo de la Cultura Escuelas de Rock Por... A Panchito A Panchito A Panchito Un grande A Mono A Natón Voy a ver que si los nombro todos Me voy a fumar Al ser argentino Aguante todo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bravo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo